Buenas tardes, nosotras somos el grupo Las Hermanas de Administración de Servicio de la Salud. Yo soy Paula Andrés Jiménez Navarro y quien les habla, los Mayra Jiménez Navarro. Vamos a explicarles nuestro trabajo de la materia de gestión de talento humano. Nuestra docente, Ruth Dinora Medina Berrocal. Nosotros somos de la sede de Montpost, de la modalidad virtual, que le vamos a presentar a continuación. Nuestro título, el Centro de Atención Primario en Salud Margarita Bolívar. Ese fue nuestro referente que nosotros utilizamos para realizar nuestro trabajo, nuestro centro de acá, de nuestro municipio. Pasamos a la introducción. El Centro de Atención Primaria de Salud Margarita Bolívar es una empresa dedicada a brindar servicios de atención médica primaria a la comunidad. Su objetivo principal es ofrecer atención médica integral y de calidad, con un enfoque en la prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades comunes. Para lograr esto, la empresa cuenta con un equipo de profesionales de la salud altamente calificados y comprometidos. Y capacitados. Formulación del problema. El Centro de Atención Primario en Salud Margarita se enfrenta a la necesidad de mejorar la calidad de sus servicios y aumentar la satisfacción de sus pacientes. Pasamos con los objetivos. Objetivo general. Mejorar la calidad de los servicios de atención en salud en el Centro Atención Primaria en Salud Margarita. Objetivos específicos. Uno. Identificar la área de oportunidad con el talento humano en los procesos de atención médica y administrativos. Dos. Mejorar la cultura de calidad involucrando a todo el personal en la búsqueda constante de la excelencia en el Centro de Atención Primaria en Salud Margarita Bolívar. Cuerpos de trabajo. Descripción general de la empresa. El Centro de Atención Primaria en Salud Margarita presta servicios de primer nivel de complejidad. Tiene como domicilio principal de su actividad de dirección sector central calle principal calle número 3 650 Margarita Bolívar con su respectivo NIP. Esta empresa fue constituida como primer nivel privada y se dedica a la venta y prestación de los servicios de la salud. El Centro de Atención Primario en Salud Margarita es una organización dedicada a brindar servicios de salud de atención primaria a la comunidad. La empresa cuenta con un equipo de profesionales de salud altamente capacitados y comprometidos a la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades. La empresa cuenta con un equipo multidisciplinario de profesionales de la salud como médicos, generales, enfermeras, técnicos de laboratorio y personal administrativo. Todos los empleados comparten el compromiso de brindar una atención médica de calidad y centrada en el paciente. Diseño, descripción y análisis de cargos. El diseño de los cargos se realiza en base a las necesidades de la organización y a las competencias requeridas para el desempeño de cada función. Se realiza una descripción detallada de cada cargo, especificando sus responsabilidades y requerimientos técnicos y humanos. Asimismo, se realiza un análisis de cada cargo para determinar su valor relativo en la organización. Como observamos a continuación en el siguiente cuadro, selección del personal. Para la selección de este personal, se realiza un proceso riguroso de evaluación de las competencias técnicas y personales de cada candidato a través de entrevistas, pruebas psicotécnicas y referencias laborales. En el siguiente cuadro encontramos entrenamiento, capacitación y desarrollo de personal. La empresa cuenta con un programa de entrenamiento y capacitación constante para su personal. Con el objetivo de mantener actualizadas sus competencias y habilidades técnicas y humanas. Asimismo, se promueve el desarrollo de cada persona dentro de la organización a través de planes de carreras y oportunidades de ascenso. Compensación. La compensación se basa en un sistema equitativo y justo que tiene en cuenta la responsabilidad y el desempeño de cada cargo. Se ofrece un salario competitivo en el mercado, así como beneficios sociales y planes de seguros médicos. Evaluación del desempeño. La evaluación del desempeño se realiza de forma periódica con el objetivo de identificar fortalezas y oportunidades de mejora en el desempeño de cada empleado. Se utilizan indicadores objetivos de desempeño y se establecen planes de mejora para cada uno de los empleados. A continuación, le presentamos las recomendaciones y sugerencias. Recomendaciones. Primero, la evaluación del desempeño permite identificar fortalezas y áreas de mejora en el personal. Lo que a su vez facilita la implementación de programas de entrenamiento y desarrollo personalizados. Esto contribuye a elevar la calidad de atención médica y brindar un servicio más completo y eficiente. Segundo, la compensación justa y competitiva es fundamental para atraer y retener profesionales de la salud altamente calificados. Además, el entrenamiento y capacitación continua del personal garantiza que estén actualizados con los avances médicos y puedan brindar la mejor atención posible a los pacientes. Sugerencias. Primero, la selección cuidadosa del personal asegura que se contraten individuos con las habilidades y competencias necesarias para desempeñar sus funciones de manera efectiva. Asimismo, el diseño, descripción y análisis de cargos establece una estructura organizativa clara y define las responsabilidades y requisitos de cada puesto. Pasamos a la conclusión, dándole fin a nuestro TCC. En conclusión, el centro de atención primario de salud Margarita Bolívar se encuentra comprometido en mejorar la calidad de sus servicios y aumentar la satisfacción de sus pacientes. Para lograr esto, la empresa implementa estrategias como la evaluación del desempeño, la compensación adecuada, el entrenamiento, capacitación y desarrollo del personal, así como la selección cuidadosa y el diseño eficiente de los cargos. Por tal motivo, estas estrategias permiten al centro de atención primario de salud Margarita Bolívar mejorar la calidad de sus servicios y la satisfacción de sus pacientes, garantizando una atención médica integral y de excelencia. Esos son nuestros anexos imágenes de la visita a la gerente del centro de atención primario en salud Margarita, que muy cordialmente nos recibió y nos aceptó esta visita. Para nosotros, observar todo lo que se da con su talento humano y la gestión que ella realiza como gerente de este centro. Y finalizamos con un gracias, dándole las gracias a usted, nuestra docente virtual y grato de parte de nosotras. Gracias.